Y al igual, como tú no hay otra igual Que me hagas suspirar, cuando te empiezas a acercar El sabor de tu voz, será tu forma de hablar La manera en que me tocas, que me pone mal Me vuelvo loco por ti, cuando te veo pasar Ya se va y venda en caderas, baby, al caminar Eres la que me gusta, eres la que me encanta Y es que cuando te veo, se te asuma en la garganta Eres la que me gusta, eres la que me encanta Y es que cuando te veo, se te asuma en la garganta